en situ, ¿vale? Bueno, el tema, vamos a comentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que saber sobre este tema es que el software libre office, que bueno, que es lo que se conoce como el open office, bueno, pues es una alternativa que, bueno, pues que como hice aquí, pues que surgió en el mercado a través de otras muchas alternativas mucho menos extendidas como WordPerfect, ¿no? De otra empresa. Y bueno, Lotus, WordPro, una empresa, la empresa Lotus y los cada vez más extendidos procesadores online donde se necesitaban instalaciones de software local y se manejaban a través de internet, bueno, pues surgió de alguna forma esta aplicación, ¿no? La diferencia entre el documento de Word normal y el, digamos que el writer, el writer es, bueno, tiene determinadas formas relacionadas con la forma en la denominación de los propios documentos y archivos, ¿vale? Bueno, todos sabemos cuál es el entorno de trabajo de un programa de Word, ¿vale? Todos sabemos que un Word, pues tiene en la parte superior, pues tiene todas las pestañas del programa, en cuanto a cómo se abre un programa, todo lo que es la parte superior, ¿no? ¿Vale? Los botones de barras de desplazamiento de la parte superior, de acceso rápido, son los comandos normalmente que se suelen tener, ¿vale? Tenemos diferentes iconos, formas de opciones que permiten realizar las distintas tareas que tiene el documento, ¿vale? Y a esto, a lo que nos estamos refiriendo realmente con esto, ¿vale? Es esto que tenemos aquí arriba, ¿vale? Es decir que cuando nosotros damos a inicio, bueno, en archivo, ¿vale? Miréis, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Aunque realmente no es, ay, perdón, aunque realmente no es, no es el mismo, o sea, no se trata de, o sea, no es un programa de, o sea, es el LibreOffice, ¿vale? Pero tiene ciertas similitudes con el Word en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, en la barra de la parte superior del programa, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Cuando vemos en la parte superior, por ejemplo, cualquier archivo, voy a abrir un archivo de Word que yo tenga por aquí, para que lo podáis, para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Un momento. Ah, fijaros, mirad, aquí, bueno, aquí lo podemos ver más o menos, es lo que os estaba explicando antes, ¿no? Pues tenemos pues todo lo que es, toda la parte superior donde aparecen todas las aplicaciones, ¿no? Pues se considerarían las distintas vistas, ¿no? Herramientas que tiene el propio, las distintas opciones, ¿no? Que tiene el propio programa en la que se vienen los distintos iconos, ¿no? Que nos permite, pues de alguna forma ir accediendo a los distintos documentos, ¿vale? Tenemos el ratón, ¿no? Que usando el ratón, cuando lo pinchamos, bueno, pues de alguna forma, bueno, pues nos permite movernos, ¿no? Por todo el programa, ¿no? Podemos seleccionar etiquetas a través del ratón con el botón derecho, utilizando el teclado, pulsamos la tecla, o sea, con el ratón sabemos que podemos navegar por todo el programa y que podemos guardar, que podemos copiar y pegar con el botón derecho, ¿vale? Todo esto ya lo sabemos. Y que utilizando además el teclado, pulsamos la tecla Alt y la tecla correspondiente a la cinta de opciones que se desea utilizar, ¿vale? Es decir, que con el teclado Alt, ¿no? Cuando tocamos en el teclado, pues con el teclado estoy indicando con la barra, o sea, con los tabuladores que existen, donde están los números del teclado, en la parte más derecha del teclado que tenemos, pues podemos movernos por toda la parte de aquí arriba, por la parte superior, ¿de acuerdo? Bueno, las distintas cintas de opciones habituales, o cintas de opciones, se le llama a esto, ¿no? Que tenemos aquí, pues al archivo, inicio, insertar, es decir, esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Vale? Que se ve por aquí, archivo, inicio, compartir, pues todas estas opciones que vemos aquí, ¿vale? Eso es lo que se le llama, eso es lo que el programa le dice, o como el texto le llama cintas de opciones habituales, ¿vale? Que son el archivo, el inicio, el insertar, que todo eso, pues ya lo sabemos, es decir, son aquellos comandos relacionados con la gestión de archivos, así como las opciones para preparar la página antes de imprimir, las opciones de impresión y la configuración de Word, opciones de Word, así como los archivos recientes, sería esa, sería la opción de archivos, ¿vale? Es decir, como veis, todo el rato lo que vamos a ir comentando es cómo funciona realmente el programa, ¿vale? Luego, inicio, pues cuando se le da al inicio, pues de alguna forma es el comando que nos permite acceder, en la tecla inicio es el comando que nos permite acceder, pues al portapapeles para la mejor presentación de la información, a los cambios de formato de carácter, al párrafo, los estilos, las búsquedas, los reemplazos, ¿vale? Eso es lo que, para eso nos sirve la tecla inicio, ¿vale? El insertar, pues el insertar contiene los comandos que nos permite insertar cualquier tipo de elemento en un documento, ya sean portadas, gráficos, es decir, esto lo vemos aquí, ¿vale? Es decir, aquí lo tenemos en la propia, o sea, cuando trabajamos, tenemos las distintas opciones de abrir ventana, las descargas, ¿vale? Si le damos a inicio, a ver, un segundo. Bueno, aquí se ve en el portapapeles, por ejemplo, ¿vale? Bueno, hay una opción en la que nos permite abrir, o sea, hay diferentes opciones en las que podemos ir insertando los documentos, ¿vale? Que la tenemos aquí en la parte de inicio. Se puede cortar, pegar, ¿vale? El portapapeles, ¿de acuerdo? Bueno, el diseño de página. Bueno, el diseño de página es la opción en la que podemos, pues eso, diseñar la página, decidir cómo queremos la página, recordar si todos traemos mentalmente, cómo funciona el Word, ¿vale? Bueno, pues sabemos que la parte superior, ¿no? De todo lo que es el diseño de, 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 de todo lo que es la cinta de opciones, recordar, la cinta de opciones se refiere a toda la barra de la parte superior, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que tenemos la opción de diseño de página, referencias también, correspondencia, que son aquellos comandos que están relacionados con la combinación de correspondencia, las referencias, muestra los comandos para insertar tablas de contenidos, notas al pie, citas, títulos, índices, ¿vale? También la opción de revisar, en la que se pueden revisar las opciones como, bueno, pues como ortografía e idioma, seguimiento y control de los cambios, la comparación de los documentos y la protección de los datos, ¿vale? Luego tenemos la vista, ¿no? Que contiene aquellos comandos relacionados con la forma de mostrar el documento en el escritorio, el zoom, las formas de mostrar o ocultar un determinado documento, la ventana, los macros, ¿vale? Dice, además de estas cintas de opciones, se puede activar también la cinta de opciones programador, también me aparecen otras de forma automática cuando se seleccionan determinados objetos como son imágenes, gráficos, ¿eh? Bien, los paneles o secciones de los comandos, pues los comandos pertenecientes a las cintas de opciones se pueden mostrar o ocultar pinchando con el botón derecho del ratón, también para, bueno, pues para ver cualquier otra de las pestañas que pueda tener, que pueda tener el programa, ¿vale? Es decir que, de alguna manera, vamos a ver, para que me entendáis, ¿no? Es decir, con el botón derecho nosotros en el ratón, ¿veis aquí? Pues aparecen diferentes alternativas, ¿no? Que son alternativas que nosotros podemos, eh, bueno, pues que podemos hacer servir con el, con el, con el lado derecho del ratón, ¿vale? Bueno, la regla, la regla es la parte que nos aparece, si nosotros abrimos un Word, a ver, voy a abriros un Word, voy a abriros un momento un Word, ¿vale? Para que lo veáis. Por ejemplo, un Word vuestro de cualquier cosa que hemos hecho. Por ejemplo, de aquí. Vale, ya lo tenemos aquí, ¿veis? Aquí esto es lo que os he estado explicando, es lo mismo que os he explicado. Si realmente entre el libre Office, el Open Office y el, y el, y el, y el Microsoft, y el Microsoft, eh, o el, o el Office, ¿vale? O el Office de Microsoft, ¿vale? Hay algunas diferencias, pero no son tampoco muchas, ¿vale? Hay, digamos que lo básico, ¿no? Las cosas básicas son, son las que, son muy similares a las que tiene este programa, ¿no? Que son, por ejemplo, pues el archivo, como veis aquí, el inicio, la opción de inicio, ¿vale? La opción de archivo, que tenemos aquí, ¿vale? Pues ¿qué vemos en archivo? Pues en archivo vemos, pues guardar, guardar como, guardar como Adobe, abrir, cerrar, la información reciente, el nuevo, imprimir, guardar, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si miramos inicio, pues ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí. Pues el inicio es la pantalla esta que tenemos aquí, al comienzo de, ¿vale? Al comienzo de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La siguiente opción, vamos a continuar. Vamos a ver, estábamos viendo el documento, esperar. Aquí. Vale. En inicio, pues en inicio tenemos todo lo que aparece aquí, ¿vale? Lo que tenemos aquí del Word, pues por ejemplo, la fuente, el párrafo, los estilos, los diferentes estilos, la edición, el Adobe y todo eso es lo que os he estado yo comentando antes, ¿vale? El insertar, pues por ejemplo, si aquí hay que insertar algo que ya también os lo he comentado antes, pues si hay que comentar una tabla, una imagen, una imagen prediseñada, la forma, el gráfico, ¿vale? Los diferentes formas del encabezado, ¿vale? El diseño de página, ¿no? Que es donde nos habíamos quedado, ¿no? En cómo se realizaban los diseños de página, pues márgenes, orientación, tamaño, columnas, ¿de acuerdo? Bueno, os lo voy a ir mostrando, tenemos el PowerPoint, pero os lo voy a ir mostrando aquí en el tema, ¿vale? Para que lo vayáis, para que lo vayamos viendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Por los distintos comandos, ¿no? Insertar, lo hago así porque así vamos a ir podiendo ver las características del programa, ¿vale? Bueno, el diseño de página, pues aquí lo tenemos, el diseño de página, márgenes, orientación, tamaño, las columnas, ¿vale? Aquí te dice el diseño de página del LibreOffice muestra los comandos para definir tema, colores, configuración de página, párrafo y configuración de determinados objetos de tipo de gráfico, ¿vale? Es similar a esto. Evidentemente, lo suyo sería que pudiéramos ver el programa, pero que no os preocupéis que lo vamos a ver, ¿vale? Y entonces ya realmente, bueno, pues tendréis toda la, digamos que toda toda la composición del lugar, ¿vale? Del tema, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. La referencia es muestra los comandos para insertar tablas de contenidos, notas al pie de página, citas, índices, títulos, ¿vale? Que fijaros que también lo tiene este, que también lo tiene el Word, ¿eh? Si lo vemos aquí, el Word lo tiene, ¿de acuerdo? Es agregar texto, ¿lo veis? Dice muestra los comandos para insertar tablas de contenidos, notas al pie de página, citas, títulos, índices, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Agregar texto, actualizar tablas, insertar nota al final, nota al pie de página, administrador de fuentes, el estilo, la bibliografía, insertar una cita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la forma en cómo insertar una determinada cita, cómo insertar un título, ¿no? Las referencias cruzadas, insertar un índice, ¿vale? Cómo insertar un título cuando es una ilustración, marcar las citas, insertar tabla de autoridades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿eh? Bueno, la opción de revisar, bueno, pues la opción de revisar, bueno, la correspondencia, tenemos aquí todo lo que es pues para enviar determinadas comunicaciones o combinaciones a través de correspondencia, ¿vale? Pues por ejemplo, si uno quiere a lo mejor mandar mensajes por correo electrónico, quiere mandar, por ejemplo, a través del asistente de Microsoft Word, uno puede enviar a otra persona para reunirse, le puede mandar una invitación de una reunión, ¿vale? Y entonces el otro la acepta y queda en tu propia agenda, ¿no? También se puede hacer. Esto es lo que, esto es una de las formas como se puede hacer. Revisar, ¿vale? Pues la opción de revisar, contiene todos los comandos que están relacionados con la ortografía, el idioma, el seguimiento, el control de cambios, la comparación de documentos y la protección de los mismos, ¿vale? Todo eso está en la parte de revisión, ¿vale? La vista. Bueno, la vista dice contiene todos aquellos comandos relacionados con la forma de mostrar el documento en el escritorio, vistas, tú, mostrar u ocultar ventana y macros, ¿vale? También en la vista, ¿eh? En revisar, en la vista, en esta opción de aquí, en vista, ¿vale? Aquí es donde la tenemos, ¿sí? ¿Vale? ¿Veis? Cambiar ventanas, ¿veis? Aquí todas las opciones de ventana, ¿vale? Organizar la ventana en una o en dos ventanas, ¿vale? Y los macros, ¿eh? También. Bueno, además de las distintas cintas de opciones, que son, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues el programa también nos permite la opción de programación, de programador, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos, como dice aquí, pues hacer gráficos con imágenes, con WordArt, en fin, con diferentes, con otras distintas versiones, ¿vale? La regla, también se habla de la regla, la regla es la que tenemos aquí, ¿vale? ¿Lo veis? La regla es la que tenemos aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo que nos explica, por ejemplo, el tema, ¿no? En relación a la regla, pues son las diferentes formas mediante la cual podemos hacer distintas sangrías, ¿no? Que eso es lo que tenemos aquí en la presentación, que hemos hablado de la regla, ¿no? Muestra, es decir, realmente la regla lo que nos muestra son distintas sangrías que podemos hacer a través de, a través del, a través de la propia regla, es decir, con la misma regla nosotros podemos, pues ya lo sabéis, ¿no? Configuramos el margen desde aquí a una determinada distancia, ¿vale? Podemos configurar el margen a una determinada distancia, ¿eh? De un lado a otro, ¿eh? Sin problemas, ¿eh? Bueno, ejemplos de sangrías, bueno, son distintos ejemplos, aquí se ve mejor, o sea, tenéis mejor los apuntes pero son diferentes ejemplos de sangrías, ¿vale? Que podéis, que podéis tener Bien, la barra de estado, la barra de estado está situada en la parte inferior de la pantalla y muestra, pues la información que es útil, ¿vale? ¿Vale? La barra de estado, la barra de estado se refiere a esto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Donde nos va diciendo la información de la barra de estado, es decir, nos va diciendo las ventanas que están abiertas, el porcentaje, o sea, la amplitud en la que se puede ver la imagen, etc. ¿Vale? Nos va informando de los datos, ¿no? Elementos que se puedan cambiar pulsando sobre ella como el botón secundario o el ratón, etc. ¿No? Hay muchas de esas cosas que tenemos en la barra de estado que todos sabemos que a través del ratón las podemos ir cambiando, ¿vale? Bueno, tenemos aquí los distintos tabuladores, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué más? Elementos de la ventana. Bueno, pues todas las ventanas tienen, ¿qué tienen? Pues tienen la barra del título de aplicación, la barra de menú, la barra de herramientas estándar, las de formato, ¿no? La regla, el área de documento que es donde escribimos, la barra de estado que es la de abajo y el scroll que es esto de aquí. ¿Vale? El scroll es esto que sube y baja, ¿vale? Esto que se coloca, que se ubica aquí, ¿vale? Para subir y bajar esto es lo que se le llama scroll, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, la barra de menús, pues tiene el writer, el open office writer tiene dentro de las barras de menús, pues tiene el menú archivo, esta barra que tenemos aquí, ¿vale? Que es lo mismo, es similar a lo que yo os estoy mostrando, ¿vale? Que son, pues por ejemplo, el... ¿Qué son, por ejemplo? Pues el archivo, el menú archivo, el menú editar, el menú ver, el menú formato, el menú tabla, el menú herramientas, ¿vale? El menú herramientas, el menú ventana, el menú de ayuda, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues son las formas normales que tiene el programa. El menú archivo, el archivo, el editar, ¿vale? El ver, el formato, el menú de formato, la tabla, ¿de acuerdo? Bueno, la barra de herramientas. La barra de herramientas o de símbolos muestran iconos que ejecutan las operaciones de uso más frecuentes en un documento de texto, ¿no? Writer dispone de varias barras de herramientas, pero nos detendremos en la barra de herramientas estándar y la barra de herramientas de formato, ¿vale? La barra de herramientas estándar, pues es esta que tenemos aquí, donde es guardar, imprimir, bueno, todo esto ya lo veremos, ¿vale? Se verá, lo veremos cuando veamos el programa. La barra de formato, ¿vale? Que son todos los formatos que puede tener cualquier aplicación normal en cuanto a su diseño de formato, ¿vale? Que tengamos aquí en cualquier programa, pero bueno, tiene su propia, su propia, tiene algunas, es decir, la estructura general del programa es similar al Word, pero luego tiene diferentes, tiene determinadas diferencias y peculiaridades con respecto al programa, el Open Office tiene determinadas diferencias, ¿vale? Luego los iconos de la barra de herramientas de formato, pues permite resaltar el texto en negrita, ¿vale? Cuando te aparece la N, todo esto ya lo sabéis vosotros, que es la N, la cursiva, la S, ¿vale? Ya veremos que luego todas las opciones de párrafo que están aquí en cuanto a la forma de orientar o alinear los textos, todo esto ya veréis que todo esto lo tenéis en el, lo tenéis en, lo tendré, lo veréis cuando hagamos, veamos el programa, ¿vale? De todas formas lo tenéis los apuntes, pero lo veremos cuando tengamos el programa. La barra de estado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, elementos de la barra de estado, pues el botón indica el número de páginas donde se encuentra el cursor y el número total de páginas, ¿no? La página 1, 1, predeterminada, español, por ejemplo, ¿no? Si hacemos doble clic sobre el mismo, aparece la barra de navegación que permite desplazarnos por los distintos elementos del documento, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la opción de títulos, tablas, ¿de acuerdo? Bueno. Dice, la imagen de abajo muestra el tamaño al que estamos viendo la hoja, ¿no? Página 1, de 1, predeterminado, español, España, 50%, insertar, ¿no? Esta otra imagen muestra el lenguaje del texto seleccionado. Este lenguaje es importante ya que es el que OpenOffice utiliza para la corrección ortográfica, ¿no? Bueno, pues ya lo iremos viendo, ¿no? La configuración de la página de Microsoft Word. En muchos aspectos, ¿no? La forma en cómo se configura la página de un Microsoft Word es muy parecido, ¿vale? Y muy similar al LibreOffice, ¿vale? Por ejemplo, los márgenes, ¿no? Pues los márgenes son la distancia desde el borde de la página hasta la zona de la misma. Y los márgenes, pues se hacen insertando aquí. Tenemos aquí la pestaña de insertar, ¿vale? Y, bueno, tenemos el apartado donde podemos ir insertando los márgenes, ¿no? El inicio, ¿vale? El diseño de página, ¿correcto? Los márgenes, ¿sí? Y entonces aquí tenemos todas las distintas formas en cómo podemos ir introduciendo los distintos márgenes, ¿vale? El normal, el estrecho, el moderado, el ancho, el reflejado. Aquí lo podemos ir escogiendo, ¿de acuerdo? Según cómo lo queramos. Si se desea que el cambio de márgenes afecte a una parte del documento o a toda la parte del documento. Como se quiera, ¿vale? Bueno, aquí nos aparece una opción, una foto que es exactamente la misma foto que aparece aquí en cuanto al diseño de página, ¿vale? Al diseño de páginas que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si uno coge márgenes personalizados, incluso la definición de cómo quiere la aguja, si la quiere apaisada, si la quiere normal, todo eso aparece en esas opciones, ¿vale? Bueno, la encuadernación. Dice, si va a encuadernar un documento, debe tener en cuenta que la cuadernación se va a comer parte del margen de la página por el lado en que se encuaderne. Y si no lo hace, puede ser que parte del texto de la página quede oculto dentro del lomo de la encuadernación. Para establecer el margen de encuadernación, pues tenemos si el cambio no va a afectar a todo el documento, insertar los altos de sección necesarios, situar el punto de inserción en la sección deseada y activar la ficha diseño de la cinta de opciones. Pusar el botón márgenes y seleccionar márgenes, por ejemplo, personalizados. En la casilla de encuadernación especificar el valor del margen de encuadernación, ¿vale? Bueno, esa es la forma en cómo nosotros podemos ir y diseñar los márgenes. Luego están los márgenes simétricos, ¿no? Que es otra de las opciones. ¿Vale? Luego dos páginas por hoja, ¿vale? Que se pueden diseñar dos páginas por hoja, ¿no? Permite imprimir el documento a la mitad del tamaño normal mostrando el final de la hoja, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? La orientación de la hoja, pues si la queremos apaisada o la queremos de manera como queremos leer la página, ¿vale? Si la queremos apaisada o la queremos normal, ¿de acuerdo? El diseño de la página. La orientación, ¿no? Si la queremos vertical o la queremos horizontal, esto es a lo que se refiere, ¿vale? El tamaño del papel, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Cómo queremos el tamaño de papel, si es DIN A4, si es... En fin, cómo queremos el papel, ¿vale? Las columnas, pues si queremos hacer una columna, dos columnas, tres columnas... Bueno, pues como lo queramos diseñar, ¿vale? De acuerdo al texto. En una columna, en dos columnas, como lo queramos diseñar. ¿Bien? De acuerdo, esto ya lo hemos visto. Vale, dos páginas por hoja, la orientación de la página. ¿Vale? El tamaño del papel, el diseño de la página. ¿Vale? La numeración de las líneas. Si afecta o no afecta todo el contenido. ¿Vale? Bueno, la configuración de página en un Open Office Writer. Bueno, pues aquí es donde aparece el estilo de página. Para ellos es el estilo de página predeterminado. Y aquí te explica todos los pasos, ¿no? Aquí se ve cómo se tendría que hacer, ¿no? El formato. En cómo seleccionamos un formato de papel por defecto, se muestra el DIN A4, ¿vale? El tamaño, el ancho, lo que queramos, ¿no? El ancho, la altura, la orientación. El 141, los márgenes. En los cuadros correspondientes introducimos la distancia que se debe dejar entre el borde del papel y el cuerpo del documento, ¿vale? El origen del papel. Seleccionamos el origen del papel de la impresora. Bueno, pues si queremos, de dónde queremos el papel de la impresora, etc. La configuración del diseño, ¿vale? Aquí tenemos la forma en cómo se realizaría lo que es el diseño, ¿vale? Luego, la forma en cómo se define el formato, pues es derecha-izquierda. Se aplica el formato establecido a las páginas pares e impares, ¿no? También el reflejado. Solo derecha, solo izquierda. Formato, los márgenes. Bien. Formato de caracteres en Word. Pues aquí tenemos el formato de... Ahora vamos a hablar de los caracteres, ¿vale? Hemos hablado un poco de los márgenes. Ahora hemos hablado de los márgenes. Ahora pasamos a hablar de los caracteres. ¿Cómo son los caracteres? Pues el formato de un texto, ¿no? Es decir, que los caracteres se refiere básicamente aquí, a esta opción de aquí, de las fuentes. Esto es lo que se refiere a los caracteres, ¿no? Y aquí nos referimos, pues por un lado, a la... Nos referimos, por ejemplo, al formato de caracteres en Word, formato de texto, la fuente, ¿no? En la elaboración de un documento se puede distinguir los procesos básicos. Que se refiere a la redacción del contenido y el mecanografiado del mismo, ¿no? Tenemos los diferentes tipos, estilos, tamaño, color, subrayado y diferentes efectos, ¿no? Que pueda tener la propia fuente. Y tenemos, bueno, pues tenemos la fuente, el tamaño de la fuente, la grandal y el encoger la fuente. Que todo esto lo tenemos aquí, ¿vale? En estas opciones de aquí. Aquí nos aparece, por ejemplo, tipo de oración, mayúscula, minúscula, poner de mayúscula a minúscula una palabra, etc. Aquí también, más subrayados, colores, etc. Borrar los formatos, el tachado, el subíndice, el superíndice, cambiar las mayúsculas y las minúsculas. El color del resaltado del texto, el color de la fuente. Bueno, todo eso lo podemos ir modificando. Bueno, la minibarra de herramientas de Word proporciona una barra donde se pueden aplicar formatos de manera rápida al texto, de forma automática. Bueno, son diferentes. El cuadro del diálogo fuente. El cuadro del diálogo fuente, bueno, pues estamos hablando del tipo de formato, ¿vale? De letra. La minibarra es todo esto que tenemos por aquí, ¿vale? Esas son las minibarras. Tenemos, pues, por ejemplo, la ficha de inicio de la cinta de opciones. Permite cambiar solo algunos aspectos de la letra. Para tener acceso a todos los atributos de carácter hay que utilizar el cuadro de diálogo de la fuente, ¿no? Y para ello, bueno, pues hay que seleccionar el texto al que se va a aplicar el formato. Y en la ficha de inicio de la cinta de opciones hacer clic en el botón iniciador del cuadro de diálogo, fuente o en el botón derecho del ratón, ¿no? Que, bueno, pues es lo que estamos haciendo. Si nosotros queremos cambiar, podemos hacerlo aquí directamente o desplegando esto, ¿vale? Como veis aquí, o simplemente con el botón derecho. Con el botón derecho también tenemos todas las opciones. ¿Las veis? De la fuente, el párrafo, las viñetas, todo lo que podemos hacer aquí también lo tenemos en esta alternativa de aquí. ¿Vale? Bueno. Bueno. En la ficha fuente, donde aparece la fuente, el estilo, el tamaño, el color de la fuente, el estilo del subrayado, el color del subrayado, los efectos, ¿no? Entonces, ya lo sabemos. Es que cuando vamos aquí a la fuente, si nosotros descargamos aquí, pues aquí tenemos todo. Es decir, tenemos la fuente normal, el avanzado y tenemos pues todos los distintos diseños. El tachado, la sombra, ¿vale? El color, los distintos colores, si queremos poner los colores, el estilo del subrayado, ¿vale? ¿Sí? Bueno, seguimos. Espaciado entre caracteres. El espaciado entre caracteres es el cuadro de diálogo, bueno, pues que aparece, fue la segunda ficha, el avanzado, ¿no? Permite establecer características especiales dentro del texto seleccionado. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere a que si nosotros vamos aquí a párrafo o nos vamos, por ejemplo, a lo que estamos hablando de fuente, ¿vale? En estos momentos. Estamos hablando de fuente, ¿vale? Pues lo que nos quiere decir es que si le damos avanzado en la fuente, pues nos permite cambiar las características, ¿vale? Pues espaciado, la escala, en fin, lo que se quiera poner, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. Luego, copiar el formato, pues copiar el formato es la herramienta de copiar, ¿vale? Que con el botón derecho, pues tenemos la opción de, por ejemplo, de copiar. Aquí tenemos copiar, cortar, copiar, ¿vale? Opciones de pegado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Formatos de caracteres en writer, pues los formatos de caracteres en writer son similares, ¿veis? Esta es la ficha de diálogo que tiene el formato. De alguna forma, lo que vamos viendo a lo largo del tema es que, bueno, pues nos va comparando, ¿no? Nos habla por un lado de las aplicaciones en cómo se harían en Word y cómo las tenemos que hacer en LibreOffice, ¿vale? Cómo se harían en LibreOffice, ¿de acuerdo? Cómo se harían en LibreOffice, ¿de acuerdo? Y esto son todas las distintas opciones que nos da ese apartado, la forma de lo que se entiende o lo que entendemos como la fuente, ¿vale? Lo que es el apartado de fuente, ¿vale? Luego, ¿lo que es el relieve? El relieve son los estilos que, bueno, pues que podemos poner, ¿no? Y ya lo hemos visto antes que en las primeras alternativas, ¿no? Pues nos salían los estilos de la letra, ¿no? Si es saliente, si es ahondado, ¿vale? La sombra, con efecto sombra, sin efecto sombra, ¿vale? El relieve viene a ser en el OpenOffice o en el Writer, el relieve viene a ser algo muy similar a lo que haríamos cuando hacemos cuadros de texto y les ponemos sombras en el Office, ¿vale? Cuando nosotros insertamos, por ejemplo, con esta alternativa de aquí, determinados bordes o determinados bordes y sombreados y escribimos dentro y lo sombreamos, ¿vale? Con 3D personalizado, con sombra y tal, bueno, pues eso es lo que vendría a ser el relieve, ¿vale? Bueno, la sombra, ¿no? El texto con efecto de sombreado, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos las herramientas que son opciones, OpenOffice o Writer, ayuda para formatearlo, etc. El color de la fuente, ¿vale? La posición también, la fecha de posición del menú de formato, ¿de acuerdo? Por eso el carácter permite establecer la posición, escala, giro y espacio de los caracteres. Los cambios se aplican a la selección actual, a la palabra concreta, ¿vale? Luego la posición del texto puede ser, pues, superíndice, normal, subíndice, se refiere desde el punto de vista de, pues, igual que tenemos aquí, mayúscula, tal, pues, se refiere a eso, ¿no? ¿Vale? Bueno, la rotación de la escala del texto, bueno, pues, hay textos que se pueden girar, la rotación de opciones de escala de texto, hay textos que se pueden cambiar la, se pueden modificar la escala, ¿vale? La escala del texto. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Que son, por ejemplo, bueno, aquí hablamos de la fuente, ¿vale? Como, bueno. ¿Vale? Bueno. Luego los espacios. Con esta opción podemos establecer el espacio de separación entre caracteres. Este espacio puede ser predeterminado, puede ser expandido, condensado, ¿eh? Ajuste par entre caracteres, ¿de acuerdo? Son los espacios. ¿Vale? Luego los hiperenlaces. Los hiperenlaces son opciones que cuando uno copia y pega puede establecer un hiperenlace. Es lo que normalmente en el Word llamamos un hipervínculo, ¿vale? Que es la forma en la que, como podemos insertar determinadas imágenes o copiar y pegar. Hay una opción que cuando tú quieres insertar determinadas imágenes, pues lo puedes hacer por copiar y pegar normal. O también hay opciones que se llaman con hipervínculo, que es cuando realmente, aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí el hipervínculo, es decir, que puedes copiar y pegar normal un texto o lo puedes hacer mediante un hipervínculo. La ventaja de hacerlo con hipervínculo es que, bueno, pues que a la hora de pegar el documento queda, a la hora de pegar la imagen, el documento, lo que se quiera pegar, se pega mejor, ¿vale? Y con mejor calidad, es eso a lo que me refiero, con mejor calidad. Bueno. Bueno, esto se refiere al archivo, ¿no? Vincular a página web, vincular a un documento, vincular a correo electrónico. Bueno, pues porque la forma en cómo se puede obtener ese vínculo de ese documento puede ser diferente, ¿vale? El informe de la pantalla, pues permite elegir un archivo desde nuestro ordenador, abre el navegador para que busquemos la página a la que queremos que nos lleve el hiperenlace, que estamos insertando, ¿vale? Las distintas opciones, ¿no? Cuando es una carpeta, ¿vale? El fondo, ¿vale? Los distintos colores. El pincel, que es el formato de copiar y pegar. ¿De acuerdo? Cuando lo hacemos con el pincel, que es la parte de copiar y pegar. Bien. Bueno, el espaciado de párrafos y líneas. Bueno, los espaciados de párrafos y líneas. Sencillo, uno y medio, doble, múltiple, mínimo, exacto, ¿vale? Esto es lo mismo que hacemos también, vuelvo a repetir, lo mismo que hacemos es insertar, ¿no? Y entonces vamos aquí a párrafo y aquí tenemos pues la manera. O sea, podemos insertar, o sea, el interlineado puede ser sencillo, de uno y medio, ¿veis? Como aparece aquí, sencillo, uno y medio, doble, múltiple, mínimo, exacto, tamaño de letra. La verdad es que el libre office y el del office normal se diferencia muy poco. Ya lo vamos a ver que es que es prácticamente muy similar. Pero, bueno, hay algunas diferencias, ¿no? El hecho es que como es un programa libre, por eso las administraciones públicas se utilizan. Porque realmente es un programa libre. Y el Microsoft y el Word, bueno, pues ya todos sabemos que no es un programa libre, ¿no? Con lo cual, por esa razón, la administración pública tiene su propio programa, ¿vale? Bueno, los formatos de párrafos, ¿vale? Donde aparecen las sangrías, etcétera. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque no voy a continuar explicando todo esto. Porque todo esto lo tenéis, es de lo que se trata el tema de hoy, ¿vale? En ver el tema 1. La próxima semana lo que haremos será, bueno, pues ver todo el tema completo, el tema 21. Y lo veremos realmente el día.